Hola, hola. Vaya, miren, aquí está el pollito ya. Ya lo está dobando otra vez, ¿verdad? Sí, dobándolo para ponerlo a dorar. Ya lo vamos a poner a dorar para después ponerlo en su salsa, que aquí tenemos la salsa. Aquí está. Ya se los enseñamos en... ¿Cuál? En el otro video. Y este... Ahí está ya. Sí, ya van a ver cómo vamos a hacer este pollo, que nos va a quedar riquísimo. Ya se les mostró. Ya van a ver el video cómo se hizo la salsa, cómo se preparó. Y ahora solo falta dorar. Ya lo pusimos a precocer. Hoy falta que lo doremos. Después de doradito, lo vamos a bañar con su salsa. Lo vamos a poner al fuego, a que agarre bien ese sabor a la salsa. Y después les vamos a ir mostrando qué otra cosa más vamos a hacer para acompañarlo, ¿verdad? Y ahí lo van a ver. Poco a poco lo van a ir viendo cómo preparar el pollo. Queremos comer este pollito en salsa navideña. ¿Por qué lloramos? Allá le están preparando la comida. Cría, háblale a la Sonchi. Llamale a la Sonchi. Háblale a la Sonchi, que ella está llorando. ¿Vaya a comer? ¿Vaya a comer? Es que ella huele el pollo aquí. Ella, ¿viste qué? Corriendo. Sí, sí, sí. Bueno, gran cosa que siente ella que le va a quitar la comida a la preciosa. Vaya, échale el aceite. Lo vamos a hacer doradito así en aceite ahora. Porque tenemos que dorarlo bien para, tenemos que dorarlo bien para después ponerlo en su salsa. Que no podemos así dorarlo sin aceite. Que no podemos así dorarlo sin aceite. Dios, es difícil. Tenemos que dorarlo con aceite. Ya le mostramos los pollos asados también. ¿Cómo hacemos pollos asados? Ya subimos ese video donde hicimos los pollos asados. Gracias. A sazón salvadoreño estilo Ana. Y así esperamos que sigan suscribiendo al canal de ella. Y gracias a todos los que ya se suscribieron al canal de ella. Gracias por apoyarla. Y así también pedimos que se sigan suscribiendo. Así es. Ella tiene videos de recetas de comida también. Y les puede gustar también hacer recetas de las que ella hace. ¿Verdad? Que ella nos enseña también. Al ratito vamos a hacer una de las que ella ha hecho. Sí, al ratito. Vamos a copiarle, niña Ana. Vamos a decir una receta de sazón salvadoreño estilo Ana. Ajá. Vamos a copiar al rato una receta de las de ella. Y la vamos a hacer. Ella ya hizo mucha. Ya hizo el pavo. Ya hizo una pierna de cerdo. Que eso daban grandes ganas de comer una rodaja de esa carne. Y ya, sí, pues muchas cositas ella les está enseñando. Y gracias a esa gente linda que se está suscribiendo al canal de ella. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Veo que tienen corazón para toda la gente ustedes. Sí, se ven tan lindos. Y los que no lo han hecho no pueden hacer. Sí. Ya está caliente, ¿verdad, mamá? Sí. Ahí está, Mil. Ya, a ver cómo les va a quedar esto. Bien rico. Comernos un pollito al horno, pero sin horno. Así lo vamos a comer. Pollo al horno. Sin horno. Sí. Voy a necesitar a la otra espátula así de esta, para darle vuelta. Bueno, ya les vamos a ir mostrando ahora cómo nos va a ir quedando. Así es. Ya se les va a ir enseñando poco a poco cómo nos va a ir quedando el pollo. Para echar, bañarlo con su salsa, prepararlo bien con la salsa. Porque la salsa es la más riquísima que podía haber. Sí. Que solo con un poquito de salsa y un poquito de arroz se come bien rico, aunque no vaya pollo. Así es. Porque la salsa queda deliciosa. Así es que ya les vamos a seguir mostrando. Oye, miren cómo nos está quedando. Sí. Y miren, van a ver la diferencia en la cacerola. Sí. Sacamos la otra cacerola. Esta cacerola yo la tenía guardada, pero como aquella es muy pachita, en medio no se me cubre de aceite. Entonces saqué esta. Que son las cacerolas que nos regaló. Niña Michelle Orellana. Niña Michelle Orellana. Ella nos dio el dinero para que compráramos las dos cacerolas. Y otras cosas. El set de cuchillo. El set de cuchillo. Gracias, niña Michelle Orellana. Ok. Tengo recuerdos suyos, miren, si nos miren los videos todavía. ¿Verdad? Y yo digo que hay días que no nos miran. No, o lo ven y para veces que no comentan, solo ven los videos. Pero sí. Hasta hoy, miren, en Navidad he sacado mi otra cacerola. Así es. Esta miren. Esta es más honda. Solo que esta no me venía tapadera de vidrio. No. Pero le puedo poner la de la grande. Y le queda también. Sí. La de la grande le puedo poner. La de la redonda. Igual es mi gran tía. Así es que ahí está, miren. Ya le vamos a seguir mostrando donde le agreguemos la salsa, ¿verdad? Así es. Porque ya con la salsita ya va a agarrar otro... Otro sabor. Otro sabor y va a ver diferente. Sí. ¿Verdad? Y ahorita se está horneando. Oye, es que en el horno. Sí. Porque en el horno se pone el pollo en crudo por su salsa. Ajá. Y un solo, pero según el vapor del horno de arriba, va dorando el pollo. Ajá. Y uno lo va bañando con salsa y lo va dando vuelta, le va dando vuelta. Ajá. Hasta que el pollo ya está bien cocivito y se coce con el sabor de su salsa. Ajá. Queda pero. Richísimo. Ahora sí me va a quedar este también. Me va a quedar bueno, bueno. Bueno, ya les vamos a seguir mostrando. Bueno, miel. Ya está horneando. Ya está dorando en el horno. Sí. Es que para todo hay que tener idea, ¿verdad? Sí. Menos para la muerte. Allí sí no hay idea. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y que explotó algo. Para la muerte no hay idea, pero para hacer las comidas o algo, otra cosa. Hay un montón de ideas. Hay que irnos a buscar los dos. Hay que irnos a buscarlo. Hay que irnos a buscarlas ya. Y el que tiene que ver que Dios todo lo vea y dice. Así es. Él no es capaz, y tan entiendo que no es de escapar. Sí. Él ve poquito lo que hace uno y él le... le... sabe esto lo que uno piensa. Y usted puch y casi acaba tal vez de pensar algo, pero el señor ya lo sabe. Y ahorita ya un poquito voy a poner la salsa. Ya un poquitito, solo lo voy a dorar otro poquito de aquí de los lados. Y ya lo voy a poner en la olla de la salsita. Si uno piensa algo bonito lo felicitaré, porque piensa algo malo. Ajá, a él no le gusta eso. Cosas malas no le gustan a Diosito. A él no le derramara bendiciones. Si nosotros pensáramos cosas malas. Ajá. Bueno, ya les vamos a mostrar cuando ya le pongamos la... la salsa. Sí, pues sí. Vaya, miren, se le va a agregar la salsita. Ya está. El aceite que estaba ahí con que se estaba dorando. Ahí está. Ya se sacó, miren. Ahí bajólo con la salsita, ¿verdad? Sí. Aquí ya solo se va a herver bien la salsita. Y como la salsita ya lleva todos sus ingredientes, ¿verdad? Echemele una pijita de sopa de pollo. Todavía hay ahí. Ahí está. Y ya no va a haber necesidad de aceite ni nada de eso. Miren. ¿Verdad? Aquí... Un pollo al horno. No al horno. El pollo al horno, pero sin horno. Pero con todos sus ingredientes de la salsa. Y al lado del pijo al pan. Sí. ¿Qué le digo? Sí. Porque miren, lo pasé a esta cacerola. Lo iba a hacer en la otra. No me cupo. Aquí lo vamos a terminar de cocinar. Y lo coge en la otra. Que esta es más pequeña. A coger también. Sí. Vaya, miren. Ya aquí yo lo voy a hacer estar siempre bañando. ¿Dónde va a echar más sopita ahí? Ya voy a ver cómo me va a quedar esta salsa ahí. Me siento que es suficiente la salsa que tiene. Así lo voy a estar bañando. Para que agarre bien el sabor. Y dándole la vueltecita. ¿Verdad? Para que agarre el sabor a la salsa. Para que agarre el sabor a la salsa. Así vamos a comer este pollito y... Va a quedar riquísimo, riquísimo. Ahí está, miren. Le consomé. Una pizca de consomé. Y le voy a poner el curry. Lo alcancé. Vamos a ponerle el curry. Está Sanchi, miren. Y comió la Sanchi. Sí, ella ya fue a comer ya. Ya. Ahí está. Ahí está, mi amor, precioso. Ve. Así que, como yo que dijimos Sanchi, levantó la cabecita. Lo cual está con sueño. Lo cual está con sueño. Vaya, se le puso consomé. Y le voy a poner curry. Le voy a poner los granos de sal a la salsa. Y ahora le vamos a poner el curry. Porque este es el que le da el toque final. Ajá. No. Sin esta cosa no. No. No, no hay. Vaya, hoy le va a poner. ¿Qué más le falta? La sal. La sal. Sí, deme sal, por favor, hija. Al herber bien esta salsa, se le siente bien. El sabor. Por favor. La sal, al gusto que ustedes quieran. El sabor de ustedes. Van probando, van probando su comida. Ay, se me puso negro. Nunca se le meten un solo la sal consomé. Lo que por poquito y se va probando la comida. Hasta a ver si está al toque como uno la quiere. Ajá. Recuerden que ustedes están allá y nosotros acá. Sí. A veces allá los consomés son diferentes. Sí. Allá grandes botes usan así. Sí. De consomé. Ah. No son, son bien diferentes. Quedó simple. Le falta todavía. Le falta pollo. Esta sí me lo deja. Ya no hay en la bolsa consomé allá. Ya no hay. Consomé de pollo le falta. De mesa. Vaya, miren, ya está hirviendo prácticamente. Ya está. Miren qué rico. Miren. Miren. Miren cómo es, bella. El horno de mamá verde. Y rico huele. Miren, que si yo quisiera hacer. Vuelan de estos pollitos para vender. Ligerito los vendieran así enteritos con su arroz. Y su salsita. La ensalada. Así los estuviera dando los menitos en unos 20 o 25 dólares. Porque ya llevan todo ensalada. Con su arroz y todo, sí. Tortilla. Todo, todo, todo. Usted llevaría ajo la boca. Sí. A comer, ¿verdad? A 25 dólares cada pollo día. Así. Ya bien preparado. Ay, mamá linda. No iba viendo el teléfono. El teléfono iba viendo. Bueno. Como ahí lo llevan. Sí. Esperamos que les guste el video y nos sigan apoyando. Esperamos que siempre nos sigan apoyando. Usted les agradece a todos por ver nuestros videos. A usted que es nuevo se le da la gracia y la bienvenida. Y lo invito a que nos vayan a seguir en nuestra página social de Facebook. Que aparecemos como El Salvador 4x4. Así es. Gracias a esta gente linda. Muchísimas gracias por apoyarlos. Por suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Y espero siempre que el Señor me los cuide. Me los proteja. Me los guarde donde anden y donde estén. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Que el Señor los bendiga.